En los datos de consumo del municipio, según las últimas informaciones, consumimos en el municipio 279 litros habitante día, pero la realidad no es esta, la realidad es que consumimos 135 litros por persona día, según los datos que nos da la concesionaria, y la diferencia de estos litros por habitante día es porque hay fugas en la red, en la infraestructura. Entonces, como alcaldesa y el consistorio, hemos pedido a la Agencia Catalana del Agua subvención para reparar estas fugas. Estamos a la espera de una respuesta, ya que por nosotros es una cosa muy importante poder reparar y que el agua es un bien común y no la podemos desperdiciar.